¡Sí, señor! ¡Ea! ¡Listo! ¡Ahí va otra vez! ¡Los dos brazos! ¡Ea! ¡Viento negro! ¡Y el chupa rosa! ¡Ahí está! ¡Ese le compade! ¡Vamos, se le gana! ¡Fuerta, fuerza! ¡Ahí está la jugada que no va! ¡Luna al viento! ¡Luna al metal! ¡Se presenta! ¡Luna a la bonita! ¡El centro como debe ser! ¡El árbol este piloto! ¡Ay, señor! ¡Ayuda al centro! ¡Se toma el papel leche! ¡Ay! ¡Los va destrozando bien! ¡Cate Barbie! ¡Ay, hijo de la guayabara! ¡Cuidado! 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 ¡Los dos brazos! ¡Listo! ¡Ahí va otra vez! ¡Llegamos al lado izquierdo y derecha arriba! ¡Y en frente y en atrás adelante! ¡Cualquier movimiento! ¡El sueldo debería ser mortal! ¡Pone el tiempo de la fuerza! ¡La mano al coraje! ¡Al final del tiempo y el espacio! ¡Aplicando la patelática y si me resta! ¡Para que todo salga en el centro! ¡Sí, señor! ¡Ella! ¡Listo! ¡Ahí va otra vez! ¡Los dos brazos! ¡Los dos brazos! ¡Ella! ¡Viento negro! ¡Y el chuparrosa! ¡Ahí está! ¡Ese le compare! ¡Eva un chale gana! ¡Fuerta, fuerza! ¡Ahí está la jugada que no va! ¡Luna al viento! ¡Luna al metal! ¡Se presenta! ¡Los da la bonita! ¡El centro como debe ser! ¡El árbol este piloto! ¡Ay, señor! ¡Ayuda al centro! ¡Se entornó el papel de chile! ¡Luna al viento! ¡Los va destrozando! ¡Aviéntate Barbie! ¡Ay, hijo de la buena barba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ave María Santísimo! ¡Padre Eterno! ¡Santo! ¡Niño Tocha! ¡Virgen Santísima de los cocos! ¡Niño Tocha!